Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, ¿estilócrata? Hay que saber vestir bien en tiempos de frío. Querido estilócrata, ¿qué tienen en común Marlon Brando, James Dean y Tom Cruise? La respuesta es obvia. Todos son usuarios famosos de chamarras de cuero. Las chamarras de cuero se han convertido en una pieza eterna y un básico fundamental para convertir cualquier estilo en uno perfecto. Aunque cabe mencionar que su estilo ha ido evolucionando y cada vez surgen nuevos diseños en el mercado. Cada temporada podemos observar nuevos modelos y una gran variedad de colores. Se pueden definir como un tipo de chamarra atemporal. Además de que son perfectas para proteger de los climas fríos. Elegir la chamarra de cuero perfecta no es una tarea complicada. Pero sí, tenemos que conocer y probar diferentes modelos para elegir la mejor. ¿Pero crees que es tan fácil? Ciertamente no. Especialmente si no tienes absolutamente ningún conocimiento de ese producto en particular. Si estás confundido con tantas de las opciones disponibles en el mercado, lo que debes hacer es quedarte y checar la siguiente información que tenemos para ti. Toma nota. 1. Levi's Las chamarras de cuero Levi's están hechas de 100% cuero. También se fabrican en otros materiales, como la piel sintética. Levi's incluso tiene las chamarras de cuero clásicas que conocemos y amamos, como las estilo bomber, hechas de este material. Además, con cuellos forrados de felpa y lisos, de colores en negro y café, y su gran infinidad de gamas de moda te permiten ver cuál te queda mejor. Vienen en todas las tallas, desde chico hasta tallas extra grandes, así que es casi seguro que encontrarás la perfecta para ti. 2. Las elegantes chamarras de piel BOSS están diseñadas con un corte regular FIT, que es ideal para lucirlas en capas. Está elaborada con piel suave y cuenta con un detalle exclusivo de la marca en la parte izquierda del pecho. La cremallera bidireccional, el cuello de pajarita y las tiras ajustables del dobladillo completan esta prenda auténtica. Esta chamarra regular FIT está elaborada 100% con lujosa piel de cordero. La estructura raglan, el tejido de punto de algodón elástico y la insignia de BOSS completan un diseño exclusivo. Sin duda, digna de una gran calidad que no puedes perderte. 3. Aviatrix Todo mundo quiere lucir bien y estar a la moda en todo momento. Por eso, hacer una buena lección de compra es vital. Y Aviatrix, sin duda, es una muy buena opción si hablamos de chamarras de cuero. Lo primero y más importante es que Aviatrix está hecho con cuero de muy buena calidad, 100% auténtico, curtido de oveja de napa. Sin duda, es el mejor cuero que puedes encontrar en el mercado online y que mayor confort y estilo te ofrecerá. Si buscas calidad, esta es tu mejor opción de compra. Además, son muy resistentes y vienen tratadas para ser suaves, garantizando la mayor movilidad posible y el máximo confort en todo momento. 4. Redbridge Las chamarras de cuero de la marca Redbridge están consiguiendo cada día un mayor auge por su incomparable precio, calidad y elegancia. Esta chamarra cuenta con una cinta con botón de presión en el cuello y cremallera en los extremos de las mangas. El tipo de cuello es alto, además de tener un patrón acolchado recto. Pespuntes en los hombros, la parte superior del brazo y en los puños. Una auténtica chamarra de estilo motero. Es muy llamativa, gracias a su complejo patrón y sin duda se distingue del resto. 5. Scott A lo largo de 90 años, la chaqueta de moto Scott se ha arraigado en el tejido de la cultura estadounidense. Se ha convertido en un símbolo de bravuconería y rebelión. Desde las calles del centro de la ciudad de Nueva York, hasta las carreteras abiertas de todo el mundo. Esta chamarra, resistente y duradera, ha superado la prueba del tiempo. Y seguirá siendo un clásico atemporal en las espaldas de los hombres que la hacen suya. La chamarra Scott Es una chamarra biker de cuero de alto gramaje. El panel de una sola pieza en la espalda es la firma de calidad. Está hecha con cuero cortado a mano. Cuenta con un cierre frontal asimétrico para disminuir la entrada de aire y ofrecer mayor protección. Además de un cierre en las mangas, tres bolsas exteriores con cierre y una bolsa en el interior. Solapas con broches y la clásica estrella en los hombros. El Plus es un cinturón integrado con hebilla cuadrada de níquel y su acabado resistente al agua. Con más de 30 años de experiencia en la creación de productos de cuero de calidad, las chamarras artesanales de Oakwood se inspiran en el espíritu moderno y el estilo contemporáneo, cultivando una reputación de chamarras de cuero accesibles. Oakwood está hecha de las telas más finas para formar una colección premium. Con un estilo elegante y contemporáneo, centrado en la funcionalidad, la gama ofrece de todo. Desde chamarras de motociclista atemporales con detalles clásicos, hasta abrigos acolchados con lujosos adornos que se completan con una bolsa de almacenamiento para mayor comodidad. Además, cuentan con una suavidad y ligero brillo, que son un placer para la vista y son muy cómodas. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.